Josué, ¿estás listo? ¡Chicalia, está listo! ¡Green, suéltalo! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Todos! ¡Tres, dos, uno! Mira, no sé quién eres, pero a mí me la pelas En el freestyle a mí no me das escuela Yo soy tan under, que a mí me la pelas Yo soy tan under, soy Picasso con tres sesenta ¡Wow! Mira como siempre te partí Eres tan under, te la vives debajo de mí Entiendes como yo, te voy a desconocer No me conoces este día, tú me vas a conocer ¡Ah, eh! Ya te conozco y me vale verga Hoy te vas directito en la primera Así se hace, yo tengo la actitud Tú eres el marinero, yo domino el mar azul Mira como Garza, para que entiendas se puede ganar Este rapero yo lo puedo ejecutar Por eso yo soy el más maleante Tú le temes a la marina como narcotraficante Como narcotraficante, pero ¿qué dice esta niña? El freestyle lo único que trafico son mis rimas Así se hace, te inyecto la torfina Mis líneas te deslocan como cocaína Tranquilízate que siempre yo te entreno Por eso en esta batalla te informo que lo es bueno Este rapero no es bueno Si vas a traficar tus líneas, mejor me meto tolbeno Se mete en polvero, dice el vato Pero sabes que maldito en freestyle certero Sabes que en el freestyle yo siempre yo me empeño No le alcanza pa' la coca, él se está metiendo hielo Manos arriba que en esta batalla yo le pongo todo el ejemplo Piensa que puedes conmigo raperole mierda en ese evento Por eso te informo que yo te lo reviento A ti no se alcanzan los pulmones para este doble tempo Mira, sabes que maldito, sabes que yo soy gigante Porque sabes que no hay freestyle, maldito, yo soy exigente No puedes conmigo, son como tus ganas Mis pulmones son como tu fe, son demasiado grandes Sabes que te gano con estilo fin, fin, fino Demuestro que siempre predomino Tienes razón, maldito pana Yo soy grande, pero recuerda, la grandeza se gana La grandeza se gana, pero que dice el canalla Yo improviso, sabes que no das la talla Yo en la de esta tengo bata y haga nada Como tu camisa te estoy quitando el alma Mira, para que entiendas, yo voy a hacerlo mi carnal Un scratch en la instrumental Tengo estilo, bueno, fino, mucho más letal Como tu camisa, flores para tu funeral Mira, sabes que en el freestyle tú no tienes el nivel Habla las flores a las flores, pero me llevo al motel Así se hace, yo me empeño Te llevo al motel, putito y directo en el nuevo Tranquilízate en los black, black, platos Cada que llego, yo si le pego Yo mato a este novato ¿Qué es lo que me dijo este vato? Si me llevaste al hotel, ¿por qué no llegaste a los cuartos? Eres una putita de ceba, quedó barata No puedes conmigo aquí, yo si le entro No puedes conmigo, yo tengo el talento Te voy a decir el mar, pero el pinche mar muerto ¿Por qué te pones triste? Ya viste que tu nivel no existe Por eso te demuestro, eres idiota En el mar muerto, aunque muerto Mi grandeza siempre flota Siempre flota, ¿qué dice esta perra? Se flota flotando todo lo que tiene aire y mierda Así que no puedes comparar Yo llevo cuatro meses, tú una eternidad Una eternidad, ¿entiendes cómo voy a hacerlo? Este rapero, yo puedo vencerlo Por eso gano con el flow Llevas cuatro meses y en diez años ¡Rapiarás como yo! ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Jueces, queremos veredicto en tres, dos, uno Garza MF ¡Ruido para mi carnal, que te la ripó! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido para Josué!